Busque su enfermedad, ya sanó. A ver, vamos a ver qué pasó con usted. ¿Cuál es su nombre? Carmelina. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo, 22 de septiembre del año 2024, aquí en la Iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca? Cuenta el milagro. De mi barriga, que ya no me duele nada. Tenía dolor en su barriga. Y ahorita después de la oración ya no hay dolor. No hay dolor. ¿Quién le sanó? Cristo. ¿En qué iglesia? En la cosecha. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Jesús, comienzan a acontecer los milagros en la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Otra persona, ¿su nombre? Rosa, Joaquín. ¿Qué le sanó el Señor Jesús hoy, domingo, 22 de septiembre de este año 2024, aquí en la Iglesia Pentecostal, la cosecha en Cajamarca? Me duele un poco la cabeza y ya no me duele. Ya no hay dolor ya. Después de la oración queda libre y sana. ¿Contente con el milagro? Sí, gracias a Dios. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Ahora la gloria y honra del Señor Jesús. Otra persona, ¿su nombre? María Felipa González Llamoga. ¿Qué le sanó el Señor Jesús hoy día, hoy día, domingo, 22 de septiembre? Dolor de cabeza, dolor de cabeza y también no tenía, no tenía sueño, no podía dormir. Y mis votos se han entregado el 6 de septiembre, pero no pude dar testimonio, estaba arriba. Pues no he dado testimonio, ofrecido a dar testimonio, pero no lo he dado porque estaba arriba y me quiere repetir el dolor de cabeza. Me quiere, porque no di testimonio, pero ahorita doy mi testimonio, que estoy sana del dolor de cabeza y también tengo lo que ni he dormido, estoy durmiendo, entregar los votos y lo que he ofrecido. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. Otra persona, ¿su nombre? Rosa Siva Estafuro. Él es la nación Jesús, hoy domingo 22 de septiembre del 2024. A través de las oraciones en la iglesia, Pentecostal, la cosecha, aquí en Cajamarca. Un dolor de mi espalda y me correspondía a mi corazón. Le dolía su espalda y esa enfermedad le pasaba hasta su corazón. Y después de la oración, busca la enfermedad. ¿Hay o no hay? No tengo ya. ¿Sabe quién ha sanado? Cristo Jesús. ¿Contente con el milagro? Sí, estoy contenta. ¿Qué iglesia se encuentra usted? En la Pentecostal, la cosecha. Aplausos para el Señor Jesús. Maravilla, maravilla lo que Dios está haciendo en la iglesia, Pentecostal, la cosecha. Hoy día domingo en la campaña, Impacto del Poder de Dios. Otra persona, ¿su nombre? María. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy domingo 22 de septiembre del 2024? A través de las oraciones en la iglesia, Pentecostal, la cosecha, en Cajamarca. Mucho me dolía mi herida que me habían operado. Va a ser un año que me han operado, pero... ¿De qué le han operado? De la apendicitis. ¿Tenía dolor? Tenía mucho dolor y mucho quemar en las noches. ¿Y ahora después de la oración, hay dolor o no hay? Ya no tengo dolor. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal, la cosecha. ¡Qué maravilla! Aplausos para el Señor Jesús. Los milagros sí acontecen en la iglesia, Pentecostal, la cosecha. Lo que el hombre terrenal no lo puede hacer, Jesucristo sí lo hace. Amén. Otra persona, ¿su nombre? Isabel. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy domingo 22 de septiembre del 2024? Cuente el milagro. Esto yo vengo a dar un testimonio de mi nietita que es estrinido y no... medicina de todo, la medicina la ha puesto su papá, su mamá, mi hija. Pero yo he dicho y confiado en Dios para el aniversario, para la campaña allí en el Fongal. Y he dicho que me orine, yo daré mis 10 soles de ofrenda y dicho, y sí, he orinado ahí mismo a los tres días. Aplausos para el Señor Jesús. Amor, gracias por su testimonio. A la gloria y honra de Jesús. ¿Su nombre? Malvina. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy domingo 22 de septiembre? Cuente el milagro. No, esto mi niña tenía, desde que nació así, algunas noches le daba, no sé, cólico, algo, parecía que se muere, se tenía negra, negra. Yo dije, Señor Jesús, que mi niña se sane y yo doy mi testimonio en la cena. Y a mi niña no llora ya. ¿Está sana? Está sana y contente. ¿Contente con la bendición de Dios? Contente. Aplausos para el Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Contente, contento en las palmas! ¡Gloria a Dios! Milagro, sanidad y liberaciones en la iglesia Pentecostal, la cosecha, dirigida por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Estamos en este lugar de Cajamarca, Pariamarca Baja, hoy ya domingo 22 de septiembre de 2024. Y los milagros están aconteciendo para la gloria de Dios. Otra persona, ¿su nombre? Gladys Marquina. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy día, domingo 22 de septiembre del año 2024? Cuenta el milagro. Me tenía dolencia de mi barriga, ahora ya no me dolía. ¿Le dolía su barriga? Sí. ¿Te sentía ahí como un chad o algún? Chad hasta ahí. ¿Puedo la oración ya no haya dolor? No, no hay dolor. ¿Contente con el milagro? Sí. ¿Quién le ha sanado? Cristo. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Así testifica la gente en la iglesia Pentecostal La Cosecha del milagro, de las bendiciones que recibe de parte de Dios. ¿Otra persona, su nombre? Juana Mendoza Merino. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy, domingo 22 de septiembre? La iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿De qué le sanó el Señor Jesús aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha? ¿Ha venido enferma? Sí. ¿Qué le dolía? Mi barriga me ha dolido. ¿También con dolencia su barriga? Sí. ¿Qué pasaba ahí en su barriga? Me ardía mucho. ¿Y ardencia? ¿Después de la oración hay ardencia o no hay? No hay. ¿Quién le ha sanado? Cristo. ¿Está contenta? Estoy contenta. ¿Aplausos para el Señor Jesús, contenta, alegre y sonriente de que está sana y curada para la gloria de Dios en la iglesia Pentecostal La Cosecha? ¿Su nombre? María Bexadega. ¿De qué le sanó nuestro Señor Jesucristo hoy, domingo 22 de septiembre del 2024? La dolencia que no estaba en mi barriga, mi cintura, mis pies, no podía ni caminar ya. Usted no podía ni caminar, dice, porque era fuerte el dolor. ¿Y ahora hay dolor o no hay? Ya se quitó el dolor. ¿Ya puede caminar normal? Sí, puede. A ver, camina por ahí, camina. Camina, camina. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Una mujer tenía su dolencia en la cadera, le impedía caminar. Era fuerte el dolor. Ahora está sana, está curada. Ahora la gloria de Dios en la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Ya no le duele ya cuando camine? No, no puede ni caminar. ¿Está contenta con el milagro? Sí. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Y adelante buscando a Dios, amén. Así como Dios le ha sanado, también Él quiere salvarle. Dios le bendiga. ¿Su nombre? Alejandrina. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha en Cajamarca. Ya sanado de un adormecimiento que he tenido en mi pierna. ¿Y a cuándo? No más si no, es que vengo a dar mi testimonio. En su pierna izquierda se le adormecía. Me pedía para caminar la columna también una parte, pero ya está bien yo, ya estoy bien. ¿Ya camina normal? ¿Ya no hay dolor ya? Sí, ya estoy. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La Cosecha. Aplauso para el Señor Jesús. Vamos, gracias por su testimonio. Ahora la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? Hilario Muñoz Calderón. De que él sanó el Señor Jesús hoy domingo 22 de septiembre del 2024. Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha en Cajamarca. Sí, pastor, yo tengo un solo riñón y el doctor me ha puesto una sonda. Y hace 15 días que la sonda ha salido por sí, ya no hay ni cicatriz, la sonda no hay, estoy orinando normal. Y ahorita, desde ese momento siempre ha habido dolor en la cintura y ahorita ya se quito total. ¿Ya no hay dolor ya? Ya no, ya no. ¿Está completamente sano? Estoy sano. Aplauso para el Señor Jesús. Tremendo, tremendo. Los milagros que acontecen en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Un hombre muy enfermo, estaba inclusive con sonda. Y ahora llegaba la iglesia Pentecostal La Cosecha. Ahora está sano y curado para la gloria de Dios. Cerca, su nombre. Reina. ¿Qué le sanó el Señor Jesús hoy domingo 22 de septiembre del 2024? Es que mi niño lloraba muchísimo y hice mi voto. Y ahorita ya no llora ya. Hice su voto por Dios por su hijo que lloraba mucho, el diablo lo perturbaba. Y cuando usted hizo su voto, el Señor lo ha libertado. Ya no llora. Está tranquilo ya. Sí, pastor. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. Seguimos conversando. ¿Su nombre? María. ¿Qué le sanó el Señor Jesús? Hermanos, me enfermé en el mes de septiembre. La semana que iba a hacer la campaña en el coliseo. Y estaba enferma. Dos días en cama. Nunca se podía levantar. Y hermano, yo orando, orando, pidiendo a mi Señor que me sane. Y un día le dije, Señor, que sea presente el día de tu campaña. Y justo, hermano, para el día domingo, llegué sana y curada. Dios le respondió su oración. Y quedó sana. Sí, quedé sana y curada. Aplauso para el Señor Jesús. Maravilla. Las obras que Dios hace en la vida de las personas que confían en Dios. Y se vienen a la iglesia pentecostal a cosecha. Tienen un encuentro con Cristo. Encuentran la paz. Encuentran el gozo. Encuentran la alegría. Que en ningún otro lugar lo pueden encontrar que solamente la da el Señor Jesús. Amén. Otra persona, su nombre. Amén, Señor Jesús. Tengo dos testimonios que dar, siervo. Primer testimonio, me cogió un dolor acá. Haciendo ayunos, haciendo mi voto de 500 soles. Se ha quitado el dolor, pero no he dado mi testimonio. El otro dolor es el 14 de agosto. Se ha plantado una espina acá. Acá mi tendón. Si una espina bien grande, ¿qué será? Y se acabó de hinchar mi canilla. Y entonces vine acá a la iglesia y nuestro siervo Aníbal dijo que para ayunar los tres días y ayuno para el aniversario. Y ayunar, y ha hecho mi voto de menor de 20 soles. Después se aumentaba a 50 soles, siervo. Así orando, ayunando en mi casa. Dije, para el aniversario tengo que irme sano, andando. Y así fue hermano, siervo. Ya bajó la hinchazón. Ya no hay hinchazón ahorita ya. Dolor tampoco. Dolor ya no. Ya ahorita yo venía a contribuir mis 50 soles. ¿Está contenta con la bendición que Dios ha hecho? Señor, siervo de Dios, gracias. Tremendo milagro. Sí, gracias. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Así la gente agradece a Dios y a la iglesia pentecostal la cosecha que la iglesia dé el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aquí hay una niña. ¿Su nombre? Eichi Luzbinda. ¿De qué le sanó el Señor Jesús hoy domingo 22 de septiembre del 2024? Me sanó del brazo que no podía alzarlo casi. ¿Su brazo no lo podía alzar? ¿Qué pasaba? ¿Le dolía? Sí, me dolía feliz y no podía alzar. ¿Cuál brazo no lo podía levantar? ¿Los dos o uno de los brazos? De los dos. A ver, ahora levántalo en el nombre de Jesús, levántalo. ¿Ya lo puede levantar ya? Sí, ya lo puedo. Eso no podía ser antes de la oración, le dolía. No lo podía, pero ahora sí, ya lo puedo. ¿Está contenta? Contenta. ¿Qué le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal la cosecha. ¡Aplausos para el Señor Jesús! Grande milagro, grande bendición de Dios que reciben las personas. Llegando a la iglesia Pentecostal la cosecha. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que muchas personas más han recibido milagros, pero por ahora y no más. Amén. La hora avanza y ya también tengo que, aleluya, partir hacia la ciudad de Chiclayo. ¿Quién vive? ¡Yo! Antes de hacer la oración de fe, vamos a hacer la presentación de tres niños. A ver, pasen los padres de Lisette Pajares Casas, Josué Chugnas Julón y de Daniel Sangay Moreno. Pasen los padres con sus hijos para presentarlos al Señor. Usted que no visita la casa de Dios, aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha, no bautizamos a niños, sino los presentamos al Señor. Se bautizan hombres y mujeres adultos a partir de los 18 años para arriba. Hoy hemos hecho un glorioso bautismo, gracias a Dios, donde cerca de 100 personas han cumplido con la...